Música Asumió el nuevo jefe de la prefectura Río Grande Este es un destino que yo anhelaba hace unos años atrás que ya lo había pedido, ya tengo mi recorrido por el sur estuve en Puerto Santa Cruz, San Julián, Río Gallego en años anteriores y ya como que nos habituamos bastante rápido al clima En cuanto a cómo encontramos, dentro de todo creo que tal como lo esperamos es una dependencia de prefectura arraigada a la sociedad y trataremos de mantener en esa misma línea ¿Con qué personal cuenta aquí? En este momento tenemos aproximadamente 80 hombres, entre femeninos, masculinos y cada uno, bueno, abocado a diferentes áreas lo nuestro más puntualmente es lo que es lo referente a la navegación en cuanto a prevención y contaminación, seguridad náutica y bueno, mantendremos esa misma postura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!